Para el próximo año, los miembros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central aprobaron un presupuesto de 4.800 millones de lempiras. De ellos, más de 1.300 millones serán invertidos en obras de infraestructura. Así es, está aprobado por 4.870 millones de lempiras. Son 600 millones de lempiras más que el presupuesto de este año 2016. Debe haber una inversión, al final, en el 2017, de 1.200 millones de inversión para, básicamente, infraestructura. Endeudamiento externo es un cero. Endeudamiento interno, la deuda actual es de 1.300 millones. Pero si se hace una readecuación o un refinanciamiento, que van estos dos componentes a través del Congreso Nacional, estamos hablando de que pasaría a una deuda de más o menos 2.000 millones, pero a largo plazo y con tasas menores a la actual deuda. Es decir, eliminar la deuda vieja para extenderla a largo plazo de 10 años y pasar la tasa de 18 a 11 o 12 por ciento. Si bien es cierto, la inversión en infraestructura en los últimos meses supera los 2.000 millones de lempiras, pero hay otros sectores que se han descuidado el caso del sector social, seguridad y educación. La inversión ha andado rondando siempre entre 3.500 a 4.000 y tantos millones el presupuesto. Bueno, ahora sí se mira de que hay bastante inversión en infraestructura, que eso genere efectos multiplicadores en la economía de la ciudad, porque sin duda alguna uno de los sectores que más efectos multiplicadores tiene es la parte de construcción, porque genera empleos de distintos niveles y tiene demanda de materiales de construcción, alquileres de equipos, etc. Entonces, si hay que tener programas sociales, que pueden ser programas sociales más orientados políticamente y asistencialistamente, que lo que hace es generar un mayor nivel de dependencia de muchos sectores. Así mismo, para los próximos días, en el Congreso Nacional se espera que aprueben una readecuación a la deuda que la corporación viene arrastrando desde años anteriores. Gestionando dentro del Congreso Nacional, porque como corporación municipal nosotros no tenemos esa atribución. El alcalde ya tiene todo esto adelantado, y que se trata básicamente de vender la deuda vieja con tasas de hasta 18% y adquirir una nueva deuda con largo plazo y con menor tasa. Esto es con el propósito de traer, oxigenar las finanzas de la alcaldía municipal. Lo que pasa es que tiene que haber un programa aparejado de cómo esa infraestructura que se está construyendo realmente está incorporando zonas para que puedan ser zonas que entren a actividades económicas, etc. Porque, de hecho, Tegucigalpa, en los impuestos nacionales, genera alrededor del 64% del total de los impuestos. Es bastante, porque el departamento de Cortés, todo el departamento de Cortés apenas genera como el 32, 34%. En el resto del país son cantidades relativamente pocas. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.